Bienvenidos, ¿sabías que la ceremonia más importante que preside un emperador chino era en la que oraba al cielo y a la tierra para que dieran muy buenas cosechas? En la noche más larga del año, vestido de azul y después de un ayuno, oraba al aire libre en un altar especial. Hoy quiero presentarte a un emperador muy poderoso que hará que tus ganancias se multipliquen. Aceworld nos trae Jade Emperor, en donde vas a ser recompensado en el templo sagrado. En un juego de 3 filas, 30 líneas de pago y 5 rodillos, vamos a tener la temática de la antigua china. El retrato del magnífico emperador va a actuar como símbolo wild en Jade Emperor. Notarás que tiene la capacidad de reemplazar cualquier símbolo menos el templo y la corona. 3, 4 o 5 símbolos del templo te darán 10, 15 o 25 juegos gratis respectivamente. Por otra parte tenemos al símbolo de la corona. Lo encontraremos en el sexto rodillo especial y si lo combinamos con los 5 símbolos altos, ganarás el premio mayor principal. Jade Emperor está disponible en Caliente Casino y te está esperando para que puedas dejarnos tu opinión en los comentarios una vez que lo pruebes. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales para que puedas ver todas las máquinas y juegos que Caliente Casino tiene para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!